Aquí estamos Señor, en frente de tu altar, hoy queremos que tú, nos digas como amar, llenos desde tu paz, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda, queremos cambiar, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda, queremos cambiar.